Viernes muchachos Mañana el famosísimo y tan nombrado Sabaduki Sin parar hasta el dominguiti En el campo de la ciudad En el campo de moro en la cabeza y en el campo de la ciudad La ciudad de Corte ¡Suscríbete al canal! No, venía dando una vuelta y justo salió el auto así... ¿No lo viste? No es que no lo vi. Salió... no sé de dónde salió... No, está en el cuadro. Capaz que, como él labura de Uber, capaz que salió de ahí. Y al salir, si yo vengo por mi mano. ¡Ah! ¡Vente, calle! ¡Oh! ¿Dónde están? ¿Para dónde están? ¿Para dónde están? No puede ser nada. ¿Está bien, Nero? Espera, espera, que yo me levanto solo. No, no, no. ¿Está bien, Nero? ¿A dónde te duele? ¿A dónde te duele, Nero? ¿Le está saludando la ch***? ¿La ch***? Sí. ¿Por qué? Nada, venía de frente y el pibe estaba mirando la plaza y se cruzó. Y cuando me dio, se asentó y vino para donde estaba yo y lo choqué de frente. No, yo lo conozco, el pibe. Somos acá del lugar. ¿No? Yo venía a mirar allá. Vengo allá, viste. Nero, yo te dije que yo sabía que no te tenía que apretar la moto a vos. Y yo te dije que no. ¿Estaban adentro del auto? Sí. Mami. ¿Cómo fue? Estamos todos en una. No, estábamos en una y... Fue en dos segundos. Que pasó la moto y se nos llevó puesta. Pensamos que estaba muerto. Sí. Yo vi como estaba en el aire. Cuando estaba en el aire lo vi, giró como tres veces en el aire y más o menos. Yo pensé que cuando cayó, estaba muerto. No, un buen paso, un buen paso. No, un buen paso. Estás hecho el mierda ahora. Veníamos bien. No ha traído la rueda, ¿no? ¿Eh? No, no, creo que... Yo levanté la mirada. Yo estaba tranqui con mi celular. Y yo sentí que veníamos bien, viste. Levanto la mirada y ya lo teníamos cuatro metros, chaval. Y ya estiné a... Ya está, me atraviesa todo. Y dije, por amor a mí. Y yo estaba ahí. Che, ¿y lo viste volar mucho? ¿Sabés cómo voló? Yo pensé que lo había matado. Cuando me bajé el auto, estaba todo volado. ¿Y vos voló? ¿Cómo querés piada? No, fuimos recital. ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Alicia de Moreno? Moreno. Venimos allá y luego pasó esto. ¿Le cantaron algún tema, por lo menos? No, lo rompimos todo. ¿Alicia por lo llenar? ¿Alicia por lo llenar? ¿Alicia por lo llenar? ¿Alicia por lo llenar? Obviamente. ¿Cuál es? Ya lo conozco. Y en YouTube lo vemos todos los días. ¿Ahora estamos en YouTube? Sí, en YouTube. Lo que pasó en las clandes fue una época dorada de las clandes. ¿Le gustó? Cómo salían los bonitos. No quiero matar a nadie. Sí, me van a pagar el carajo. Yo porque laburo en mensajería, ¿viste? Sí. Y la compré para él. Y la gusta todos los días. Viste que vino en la receta, ¿cuál fue el tema que más cantaron? Casi un G. Se armó un quilombo. ¿Cómo suena? Se armó un quilombo. Se armó un quilombo, no sabe. Y ahora te hablo. Se armó un quilombo. Fijate si no estás abajo del auto de la frapatilla. ¿Y qué? ¿Saliste volando de allá hasta acá? Me hizo volar. Y yo volé de él. Me compré esta, le digo. Y me dice, bueno, préstamelo la vuelta. Y yo estoy con mi hijo y mi novia, que está allá mismo. Le digo, préstamelo la vuelta. Y me dice, no, no, no. Se la apreté, y se la apreté y... Eh, mi celular. Uy, la sabatilla negro. Estaba nueva. ¿La luz le falta ahora o se la había sacado? No, yo se la había sacado. ¿Y qué será? ¿Estás confiado o...? No, es mi primo. ¿Primo? Sí. Le vamos hasta casa, b****. Ya te viene, amigo. Le van a sacar la moto. Le van a sacar la moto. Ahí viene el ambulante. Le van a sacar la moto. Le van a sacar la moto. En la... ¿Ves? Hace... Hace más en la cima. Acá él hace poco hace algo de... Ya no hace poco de estar en el año ¿Por qué? ¿Por qué dejo dos veces? Por favor, de nuevo ¿Por favor? Tal vez no puedo ir en esta patilla, boludo Y él voló y se estrelló acá por la pared ¿Qué tiene? Agarraron, tío No, pero no va a llevar la moto Ahí ya tiene ¿A dónde va lleno? ¡Ah, lleno! Está jugando y... Mi mano Poooo Mis zapatillas, mis ropa Yo soy yo, yo soy yo, no soy yo, es una sola, ¿eh? Una sola, no, 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 no. Les faltan... ...zampas Ahí, lo arreglan entre ustedes Pero yo se va a tener que hacer cargos Bueno, si eso... Eso... No, vale, vale. Si, vale. Me da el tiro, che. ¿Eh? Me da el tiro. No, para subir. No puede. No, no. Adiós. Vale señora, ¿qué vio? ¿Qué pasó? No, sentí ruidos en el techo. Porque yo tengo el techo de la cocina que es de acrílico. y hay una cornisa suerte que donde tengo el patio está todo enrejado y casi se cayeron ahí sentí el ruido por eso me asisté no, escuché el ruido fuerte estuvieron para mí por el techo yo al lado no escuché a nadie llamé a mi hija le digo, llamá a la policía a alguien porque entraron en la cornisa estoy asustada porque los perros ladraban continuamente no son de ladrón los perros todos los perros ladraban continuamente La volumen de la policía en los perros ladraban continuamente no son de ladraban continuamente no son de ladraba continuamente Ahí escuché ruido yo. ¿Y por ahí es donde salimos acá? Sí. Sí, otro lado. Está todo envejado. Yo lo que sentí hubiera fue acá arriba. En esta parte. Porque aparece como que tastabillaron. Como vieron que esto es plástico. ¿De qué casa es? Y acá ya tu me garaje. ¿Ves que está con reja? Claro. Por eso llamé. Y los perros ladrados. Los perros ladrados, los perros ladrados. ¿Se llamó a su hijo? Puede ser que haya venido al familiar. Ah, ahí está. ¿Ya su familiar llegó? Sí. Vení. Permiso. No, no. Aguarde ahí, por favor. Me gustó, vamos a regresar. Ya hay que agarrarle. En el colombiano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se vamos con esa. Me había subido. No, déjame que se. No, déjame que se. Me hicieron si pisaron. No, no lo olvidás, que están diciendo que no hay nada. ¡Va, cabrera! ¡Va, cabrera! Hay gente al lado. ¿Escuchó que? Como nunca hay niñito al lado, porque en el vecino Nenay hay unos 4 chicos jugando al fútbol. Los tétan jugando al fútbol, se ve que lo escuchó y se supe. Me da medio mal porque está sola, no solo lo sufició de COVID. Esta carbonata la tenemos re golpeada, no se puede recuperar. Para el lío, que se quede tranquilo. Ahora le hizo mil disculpas porque le hizo... ¿Está rápido? Yo estaba en el club, juego la pelota en el club y me viene rapidísimo volando, imagínate. Bueno, a mi compañero le va tomando el gato. Dale. El chico al lado juega la pelota, igual el chico ahí al lado jugando la pelota y gritando. Por ahí escuchaste eso, el vecino al lado. Te juro que lo escuché patente porque estuvo un rato ahí parada. Sé que el chico, parece que le cayó la pelota y sube. ¿Qué es eso? Pero agármenle por favor, por favor. Yo salí hasta el garage y ahí fue que me asusté porque fue como que este... Parece como que... la pared es ancha la cornisa. No sé. Me llama la atención porque es la primera vez que me pasa. La primera vez que me pasa. La señora nos respiere. Aparentemente escuchó ruido en el fondo de la casa. Ahí pudimos revisar con ambos móviles y al momento negativo. La señora se había asustado, llamó un familiar. Sí, se asustó, llamó un familiar, se presionó el yerno. Y bueno, ahí pudimos corroborar junto con ambos de que se contaba todo sin novedad. Y por favor, ahí pudimos, ayudarla. Dando por todo el hecho de que se mencionara en Nueva York, ¡Vale! 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 ¡Vale a la lucha! ¡Vale a la lucha! ¡Vale a la lucha! ¡Vale a la lucha! Se fotografían por lo menos dos fotografías de los detenidos inmediatamente después de ser aprendidos, conservando la ropa que vestían. Photo, theater, musica! ¡Vale a la lucha! ¡Vale! ¡Vale a la lucha! ¡Vale zas! ¡Vale a la lucha! ¡Vale Pitam! ¡Vale a la lucha! ¡Vale! Tiene que saber cuándole tanto, que en los魚acortes, Malphite y Tornadio. Aparentemente cocaína A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No, nada, papá, viene a dar una familia, nada más, nada más. ¿Dónde están? Yo Burligam. ¿Dónde están haciendo caso? Vine a dejar a la familia, que yo tengo conocido Libertador, familia, todo. Yo vine a dejar y me voy a poner una, nada más. ¿Quiere que le diga la verdad, verdad, verdad? No. Mire, le digo la verdad, ¿verdad? ¿Quiere que se la diga? Documentos, muchachos. Sí, como no. Pasen los bolsillos. Pasen los bolsillos con el toque. ¿Quiere que le diga la verdad, verdad? ¡Que lo diga, niebla! ¡Que lo diga, niebla! ¡Que lo diga, niebla, que lo diga! ¿Qué pasa que lo tenés dentro de la alchetera? ¿Quiere que está? ¿Aquí es la cámara? Somos de la policía de la acción. ¡Ay, no! ¡Por favor! No tengo nada. No, en serio. La verdad, ¿verdad? La verdad, Miriam, vine a dejar a una familia porque yo vivo. Mi familia tiene Libertador acá en un p*********. Sacate todo de los bolsillos, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, pará. Yo con todas las trenes. No me puedo agarrar. No tenemos nada. Fuera de escoda. Venimos a dejar a una familia, nada más. Con eso te digo. Tapame, por favor, acá. Yo te digo la verdad. No, no, no. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Ah, listo. No, no tengo nada. Así que revise todo lo que quiero. Fuera de escoda. Estábamos acabeando, pero no hicimos nada. No, bien borracho. Don. Fíjense eso, de verdad. No, no. No flashe con nosotros porque no. Trabajamos... Yo te voy a abrir baúl. Para que vea que no son flores. A ver, vivo abajo de un eucalipto. No, Don. No, fuera de escoda. No, fuera de escoda. No, fuera de escoda. No, fuera de escoda. Trabajamos en carro carril, no nos falopeamos con nada. No tiene nada. No tiene nada. Mirá. Ahí están las flores que dice. Ahí están las flores. Mirá lo que son las flores. Tiene otra ceja. No, fuera de escoda. No somos faloperos ni nada. Estábamos cabriando o estábamos acá. No, pa. No consumen. ¿Vos? Papi. Agárrenle, mirá. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Tengo el cozo eucalipto en mi casa, amigo. Esto no es de flores. Tengo dos años y un mes que estoy limpio. Internado. Y yo te digo la verdad. Jefe. Yo soy conductor de tren. ¿Sí? No lo voy a nombrarlo, pará. Dos veces por semana me hacen ensopado, droga. Si yo me tomo una bolsita, me dura 4 días en la salida. Me fui un forro, me dura 24 horas. Me entendá lo que voy. O sea, no voy a perder mi laburo por una bolsita. Ni en ****. Me entendés a lo que voy. ¿Vos manejás el tren? Yo soy conductor de trenes. No puedo. No puedo. No hago. Tengo un límite que no hago nada. Podés matar un montón de gente si te la pasa. A ver. Si yo consumo y yo manejo un tren, yo mato alguien. O si me tira alguien. Sí. Yo hacen el dosaje. Me salta, lo que sea. Y yo quedé notana, mamita. Vine a traer a una familia que me enseñaba que la libertaba más. Y justo me engancharon por ahí, pero... Quédense tranquilos. No tenemos nada, ¿no? Yo no dije que sean gente mala. En ningún momento dije que sean gente mala. No, si vinimos a comprar algo, no vinimos a comprar nada. Así como se la digo. Yo le expliqué a él cuál es el problema que estamos teniendo con la gente de los pagos de ustedes. Hombre, consumo lamentablemente está a todos lados, ¿me entendés? Debo recortar. Y vos nos ves saliendo de ahí y no nos va a hacer creer que estamos en la familia. Es así, es totalmente legal. ¿Te lo entiendo? Yo te identifico. Pero te entiendo. Está perfecto. ¿Me entendés? Quédense tranquilos. ¡Vamos todavía! Muchas gracias. Yo también te ponga la música. Una campeona de chino. Fijate en los bolsillos si no lo tenés. No, no lo tengo. ¿Pero dónde la dejaste? ¿Acá abajo? ¿O en el borda rojo? ¿Acá abajo? Ahora te vamos a dar la campera. Lo que pasa es que al que no cierre Boriche, al perder el número, no te podemos dar una campera que no tiene vos el número. Son las reglas de la casa. Si vos perdés el número, nosotros no sabemos que esa perra es la excusa. Por cosas que hacen mal. Si vos tenés el número, yo te tiro la campera. Tomá, boludo. Tenés que llevar el número. Pero vos tenés que ser así, malo. Tenés que ser así, boludo. ¿Qué ropa de guardate, la campera? Abansá. 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 Perdiste el número. Perdí el número. Entonces tenés que esperar. ¿Pero por qué tenés que ser así? Yo no soy así. Si vos perdés el número, yo no pienso la culpa. ¿Por qué tenés que ser así? Se te rompen todos, boludo. Vos tenés la campera, vas a tener que esperar que cierres, boliche, y nosotros te devolvemos la campera. Está bien. No tenés que ser así. Dale. No tenés que ser así. No tenés que ser así. Despreocupate que la campera te la va a mover. Bueno, no me importa una campera. Vos me compro 20 si quiero. 50 me compro campera esa. Pero vos no tenés que ser así. Dale, buenísimo. Dale. Eh, no me toqué así. No tenés que ser así. Eh. Listo. Está todo bien, pero no es así, loco. Sí, pero no es así. Listo, pero no es así. Ya no salí de acá. Me agarraron regalados, pero bueno. No, no. No puedo prenderme de casa. Tengo que estar bien. Las cosas. Bueno. Bueno. Listo. No, no te preocupes. No, no es así. Perdiste el numerito de la campera de Shin. ¿Adentro de boliche? Podí. Es bueno. Me importa una campera de Shin. ¿Qué? ¿Qué? Estuve retrito porque las personas que yo más quiero en mi vida la re perdí. Yo estoy retrito por eso. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo yo la re perdí? ¿Tanto? Estaba viendo rebelde. ¿Y por eso saliste a tomar? ¿Y por eso salí así? Y sí, porque ella es la más linda del mundo. La quiere una rebando. Esa es la más linda que quiero. ¡Laura! Esa es la más linda. La mujer más linda que quiero. No, la campera de Shin. Necesitamos saber qué tiene adentro. Si no de otra forma no te la podemos entregar. Puta, puta. Si no te entregamos una campera que de otra persona. No, la campera de Shin es mío. Esa campera de Shin no la puedo. Es jodido. No, 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 no. ¿La subes la tenés en la billetera? Sí. A ver. No, la subes. No, la subes. Si vos me decís como el barrijo yo te puedo entregar a la campera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No dejaste la campera. Por eso tú te hicieras. ¿Cómo es tu barrijo? Ah, yo le decís. ¿Azul? ¿La puedo traer? ¿Azul liso? No tiene nada. No tiene nada. ¿Eh? ¿Seguro? Esta es tu campera. ¿Esta es tu campera? Sí. ¿F于? Te voy a perder. Ah, ahora, hermano, no puedo entrar. ¿Estamos por él? Tengo esto. Lleva acá a la bicicleta. Lleva acá a la bicicleta. ¿Sí? Arreglo esto, esto. ¿Es tuyo? Es tuyo, pa. Es tu pertenencia. Claro. Guardalo, guardalo Lamentablemente si Normalmente conseguimos la campera Si La mejor rojo La mejor rojo Subtitulado por Jnkoil Nason Nason Esa es la de los piscos Hecho Es un piscos Seguimos D Reese Escribí ¡Gracias!